La pandemia nos ha afectado a todos de alguna manera, en mayor o menor medida. Ha afectado todas las actividades humanas. Hoy estamos sufriendo los efectos que la pandemia ha tenido y sigue teniendo sobre las cadenas de producción y distribución de productos alrededor del mundo. Estamos viendo el encarecimiento de todo. ¿Por qué? Porque no se está produciendo lo que se producía antes y al haber escasez en la demanda, pues los precios tienden a subir. Y esperemos que este problema no dure mucho tiempo. Yo recuerdo que a principios del año muchos economistas decían no, esto para mediados del año ya se acabó. Bueno, ya pasamos en mediados del año y sigue. La inflación sigue. Vamos a ver qué ocurre. Pero una de las actividades que han sido afectadas por la pandemia pues son todas las actividades culturales. Y tú hace un año abordaste este tema, José Luis, aquí en el programa. Y hoy nos actualizas los datos. Sí, fíjate que a mí me resulta muy interesante cómo ahora no solo se está midiendo sectores de la economía, sino subsectores de la economía a través de esto que se llama cuentas satélite. Y hoy tenemos en México una cuenta satélite que nos muestra el sector de la cultura, Eduardo, en donde en el año de 2020, el gran año del COVID, los hogares concentraron más del 81% del gasto de cultura, seguido por sociedades no financieras. Y el gobierno federal también y los gobiernos estatales gastan en cultura 6% para el gobierno federal, 3.4% para los gobiernos de los estados. Pues bien, precisamente una de las cosas que ahora ya sabemos desde el viernes pasado es que los sectores de la cultura presentaron una disminución respecto al 2019, esto es el 2020 versus el 2019, son los sectores de artes escénicas y espectáculos que abarcaron el 3.8 de la parte del Producto Interno Bruto Cultural, de la riqueza de bienes y servicios de tipo cultural. También cayeron las artesanías, las artesanías abarcaron más del 18% de este PIB cultural. También disminuyó el de libros, impresiones y prensa. También disminuyeron las artes visuales y plásticas, aunque solo son el 1.1% del PIB cultural. Y también disminuyó, hoy que celebramos el Día del Músico, la música y los conciertos, que también abarcan alrededor del 1%. Pues resulta, Eduardo, que precisamente durante el año del 2020, el sector de la cultura alcanzó en todo México un Producto Interno Bruto de 640 mil, casi 700 millones de pesos, lo cual significa, no menor cosa, pero significa casi el 3% del PIB de todo el país, el 2.9. Es un diablar de dinero. Es un diablar de dinero. Sin embargo, el efecto de la pandemia del virus SARS-CoV-2 también se dejó sentir en este sector, pues esta cifra de más de 640 mil millones de pesos registró una disminución de casi 84 mil millones de pesos en comparación con el 2019. Y también cayó en términos relativos, así como en el 2020 la cultura fue el 2.9% del PIB, en el 2019 era arriba del 3%, de hecho, el 3.1% del PIB. O sea, que fue dos décimas de por ciento como su contribución al PIB. Así es, pero representa también muchos empleos, Eduardo. De hecho, la pandemia hizo que pasáramos de un millón 393 mil empleos en el sector cultura en el 2019, caímos a un millón 221 mil, y esta es una diferencia de una pérdida de empleos de 172 mil empleos, lo cual se dice fácil, pero pues tiene un impacto muy importante. Y mucha gente que no perdió su empleo, perdió su ingreso. O sea, no te voy a despedir, pero no te puedo pagar. Entonces, siguieron con empleo, pero no con ingreso. Yo conozco muchos artistas que van para dos años de no ganar dinero. ¿Por qué? Porque ya lo dijiste, artes escénicas, espectáculos, se cayó, música y conciertos, se cayó. Y todas estas cosas generan una gran cantidad de empleos, no solamente el intérprete, los actores que aparecen, toda la gente que está atrás de un espectáculo de estos, ganando cero durante casi dos años. El efecto fue muy severo para las familias que viven precisamente de este sector de la cultura. Y finalmente, Eduardo, el sector de la cultura se contrajo 9.4%, que es mucho más de lo que se contrajo la economía mexicana, en que las últimas cifras que presenta el Inegi es que la economía en el 2020 se contrajo 7.9% y la cultura se contrajo 9.4%. Lo que me llama mucho la atención de lo que tú dices es lo poco que gana, que gasta el gobierno mexicano, sea el gobierno federal como los estatales, es la cultura, realmente gastan muy poquito. 6.4% respectivamente, así es. El 9.4% en su conjunto y el 81% los particulares. Es increíble. Tampoco aparecen muy fuertemente aquí las empresas privadas que en México no tienen gran tradición de promover la cultura. Ni modo, es lo que es. Venus, tú has sufrido por esto, me imagino. Sí, pues todo 2020, fíjate que tenía varios conciertos programados tanto aquí en México como fuera, y justo antes de la pandemia hubo una presentación en Moscú a principios de marzo y después nada. Hasta hubo algunos conciertos pero a puerta cerrada en uno de junio, en Sonora y otro, San Luis Potosí en octubre, pero a puerta cerrada sin público, lo cual es muy triste. Pero sí es una tragedia tremenda. Y fíjate que aquí hay un contrasentido, porque en lo más duro del encierro, cuando estábamos aquí metidos en nuestras casas, fue posible llevarlo porque teníamos acceso a leer un libro, a escuchar música, a ver películas. Sin eso, no sé qué hubiera pasado con la salud mental de muchos mexicanos. Pero también hay que decirlo, que a través de las redes sociales, muchos artistas, muchos intérpretes, actores, cantantes, nos estuvieron dando espectáculo a través de las redes sociales. En la mayoría de los casos no nos cobraron un centavo. Tú diste varios palomazos, tú diste varias combinaciones donde tú tocaste el piano y estaba nuestra, bueno, tu amiga, yo no la puedo considerar, aunque ya la entrevisté, nuestra amiga ahí en Italia, la soprano extraordinaria, tú tocando el piano y ella cantando en Roma. O sea, vimos mucho de esto. Sí. Sí. Ojalá siguiera. Ojalá siguiera. Exactamente. Para concluir, José Luis, un año de distancia de que tomaste este tema. Déjame recalcar lo que dijo Venus. Los beneficios del sector cultura van más allá del empleo o la contribución de la riqueza que se hace al PIB, sino que contribuye a la salud y al bienestar en general de las familias que gozan de los privilegios sensibles del sector cultural. Sin duda, un gran sector que contribuye a la salud mental, que contribuye al esparcimiento y sobre todo, pues contribuye a la economía. Tan solo por internet, el año pasado hubo más de 110 millones de accesos por internet para temas culturales en la República Mexicana de acuerdo a esta cuenta satélite de vivienda. Muy bien. Buena nota. Gracias, José Luis. Mensajes. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este